¡Hola! Conquistadores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, bienvenidos a Por la Gloria de España, aquí en el juego de Creative Assembly de Empire Total War, juego que si no me equivoco salió en 2008 y que bueno, fue el primer juego que trajo ya por fin las guerras y batallas navales de forma muy bestia y muy brutal. Así pues, os dejo con el tráiler, que mola también bastante. En el Empire Total War estaremos en el año 1700 después de Cristo y nos traslada a grandes batallas de la época. Y bueno, ya sabéis que el Total War es gestión y es guerra. En este caso, también es revolución. En este periodo la revolución toma un papel importante, pero, como siempre, la gestión es algo principal de este juego, al igual que sus increíbles batallas, tanto por tierra como por mar. Así pues, espero que os guste mucho esta serie, que la apoyéis con un buen like y nada, bienvenidos a Empire Total War. Espero que os molen un montón. ¿Cuál es mi objetivo contra la serie, gente? Mi objetivo es hacer una partida en difícil con, lógicamente, España, una campaña que va a ser dominio mundial, pero que no por ello significa que quiera hacer lo que me dicen aquí. Mi objetivo de momento prioritario, por así decirlo, va a ser llegar al año 1727, que son unos 54 turnos, porque cada turno es medio año. Aquí tenéis la descripción del país, muy interesante, podéis leerlo. Y, bueno, lo dicho, espero que tenga mucho apoyo la serie, me encantaría, la verdad. Y, bueno, he dicho, hey, tengo muchísimas ganas de jugar a este juego de mi niñez y, madre mía. Vamos con España, con nueve regiones iniciales situadas entre América y Europa. Y, bueno, en día de momento ya llegaremos, si es que llegamos, porque yo creo que no. Pero, bueno, comenzamos opciones del juego. He puesto esto a 20 minutos, tiempo límite, y ver movimiento de la CPU y tal, pues lo he desactivado, para que sea todo un poquito más difícil. ¿Por qué no lo pongo en máxima dificultad? Porque he jugado en máxima dificultad y es más que más difícil, es más injusto. Las unidades te cuestan más que las de ellos, te atacan todas las facciones porque sí, y cosas así, ¿vale? La IA sigue siendo igual de mala, lo cual realmente las batallas al final, sí, tienes desventaja, porque tú vas a tener mucha menos moral, se te van a ir las unidades mucho antes que las del otro, una unidad mala de ellos, pues lo más seguro es que te gane a una unidad superior tuya, uno contra uno, lo cual es lamentable, y eso a mí no me gusta. La he estado jugando así, silencio por favor, ahí está. La he estado jugando así un buen rato, la verdad, unas cuantas horas, y he estado, bueno, he cometido unos cuantos fallos, y por ello os tengo que comentar que ahora mismo sé bastante de este juego, hay cosas que no sé, como la política, pero hay muchas cosas que ya sé, tanto las rutas comerciales como cómo solucionar el orden público de las regiones, que antes no tenía ni idea, se me revelaban todos, bueno, una infinidad de cosas. En fin, estamos aquí en la península, estamos en Madrid, España, y bueno, pues vamos a ello. En este capítulo, en este primer capítulo, espero que encontrar algunos comentarios indicando también si os mola, si no os mola, consejos si queréis también, pero sobre todo, sobre todo, este primer capítulo va a ser una especie de tutorial, al menos al principio, ya que habrá gente que o bien no recuerde el juego, o bien no tengan ni idea de este juego, y para entenderlo habrá que explicar unas cosas que son básicas, y que luego voy a ir a toda leche haciéndolo para no perder tiempo. Como digo, este es un juego de tiempo real, o sea, de batallas en tiempo real, pero también de gestión por turnos. Aquí vemos el reloj para finalizar turno, y como ya he dicho, cada turno es medio año. Yo cuando ya haga mis movimientos, por ejemplo, este señor, esta milicia, pues la puedo enviar aquí al puerto. Este ejército, pues lo puedo enviar, yo que sé, este sacerdote, lo puedo enviar aquí a Marruecos. ¿Por qué? Y por qué no. Sería interesante enviarlo a Marruecos, ya que es un sacerdote, y entonces empezaría a catarizar a la peña aquí de Marruecos. Fijaos que está en el Islam, y ahora el Islam cae un 1,6%, por lo que en el próximo turno ellos tendrán quizás algún problema religioso, no creo, porque es un 1%, o es muy pequeño, pero también es verdad que hay mucha población aquí, hay casi 2 millones, así que es normal que el Islam, la religión, baje tan lenta, ¿no? Iba a decir rápida, no sé por qué. Bueno, como digo, es por turnos, ahora mismo estamos en nuestro turno, y cuando finalicemos, pues la pantalla se quedará así más o menos pillada, ya que no vamos a ver los movimientos de los contrarios, a no ser que nos ataquen, y bueno, pues hará la máquina los movimientos de las otras naciones, y así continuaremos indefinidamente. Cuando haya una batalla naval, o cuando haya una batalla con el ejército, por ejemplo, yo que sé, este ejército, y peleé contra Portugal, contra incluso Marruecos, o quien sea, pues simplemente hará un zoom el juego, se meterá dentro, en plan como Google Maps, y bueno, tendremos un combate como habéis visto en el tráiler, así que, ey, eso mola. Muy bien, como digo, tenemos 9 regiones situadas entre Europa y América, estas son ahora mismo Bruselas, Flandes, la cual pues del tirón, amigos, del tirón, voy a vender. ¿Por qué? Porque tengo una estrategia que como funcione creo que puede molar bastante. Así que, antes voy a vender otra cosita de América, fijaos, aquí estamos, que va a ser la española. Y diréis, Pablo, ¿por qué vas a venderla? No la voy a vender en parte, la voy a intercambiar por Terranova. Terranova, aparte de ser una isla, o eso creo, también es lo que vendría siendo una serie, gente, una serie. Había una serie llamada Terranova, de Steven Spielberg, que me cago en panini, me moló bastante, lo que pasa que, bueno, costó tanto, costó tanto de hacerse, que luego, aunque tuvo muchas visualizaciones esa serie, tuvo entre comillas éxito, no fue el tanto éxito como el que debería para poder suplir con los gastos de la propia serie, porque era horrible, ¿no? Los gastos eran inmensos. En fin, vamos a pillar lo que vendría siendo un poquito de tecnología, fisiocracia, ahora explico todo esto, y vamos a intentar cambiarlo. Me dicen que no, Gibraltar, ¿quieren Gibraltar? Podríamos intercambiarlo. Podríamos no, pero me interesa lo que estoy pensando, amigos. Vamos a pagar, o sea, vamos a exigir el pago de 1.000, y la tecnología de nuevo, boom, y la región, voy a estar otra es igual, la española, que es esta de aquí, con Terranova, que es esta de aquí. Así que nada, aquí tengo, por cierto, un ejército, que se supone que si esto aceptan, pues ahí está, retirada táctica del ejército. ¿Por qué retirada táctica? Porque cada nación tiene su propia, bueno, cada región, ¿no? Tiene su área, y no la podemos traspasar, lógicamente, a no ser que pidamos un acceso militar a esa nación. Como teníamos ejército aquí, pues se van, se reubican en una zona más cercana. En este caso, pues ha sido aquí. Por otra parte, la Habana, Cuba, pues también me interesaría venderla, pero la venderemos un poquito más adelante, cuando necesitemos dinero. De momento estamos en los primeros turnos, pero quiero yo tomar una ventaja industrial, bueno, militar sobre todo, y también una ventaja, sobre todo, tecnológica, y también, ¿por qué no?, ya también hablando en plata, de dinero. Tenemos aquí lo que vienen siendo los objetivos, pero vemos sobre todo el prestigio. Y aquí podemos ver tanto las fuerzas armadas de las mejores naciones, la economía, lo naval. Como veis, Inglaterra está a tope con lo naval, en cambio Austria está a tope con las fuerzas armadas, como otras. Y, por ejemplo, las provincias unidas, Países Bajos, pues tiene una economía bastante pro, amigos, bastante potente. Por lo que he visto, y esto es un poquitín de trampas, las provincias unidas suelen hacer guerra con España. ¿Por qué? Pues yo que sé, no sé por qué. Ahí la haja ahora, esto no me ha pasado nunca, me cago en panini, por favor, soluciona, solucionate, ¿vale? Mira, aquí tenemos Terranova, y diréis, Pablo, ¿por qué Terranova es importante? Pues, muy simple, porque tenemos aquí un galeón para poder hacerlo. Así que todo esto lo voy a empezar a realizar, aunque esto lo voy a quitar para ahorrar un poquito de dinero. Cada unidad que tú vas pillando y reclutando, tanto armada como ejército, te cuesta un dinero, ¿vale? Aquí tenemos unas construcciones, unos edificios que te aportan, pues, diferentes efectos. Y, bueno, por ejemplo, el conservatorio, pues me da un poquito más de felicidad que el anterior, que era este. Pues, me gustaría hacerlo. Además, podemos ver aquí una parte de explorador de edificios, el cual, como su nombre indica, podemos ver el edificio completo y lo que nos ofrecería. Nuestra mejora va a ser una ópera, pero luego, cuando se complete la ópera, podremos acceder a gran ópera, como veis, porque aquí hay una bifurcación, o al observatorio real. En mi caso, prefiero el observatorio real porque genera gentilhombres. Y ahora que hablo de ello, ¿qué es un gentil hombre? Un hombre, hombre como si fuera chino. ¿Qué es un gentil hombre? Pues, es este señor. Es un estudioso. Ojo, Pablo, aprende a hablar. Es un estudioso y, bueno, se va, suele ir, o, bueno, se va, no tiene que entrar en las escuelas. Bien, ¿estas escuelas para qué sirven? Para investigar tecnología. Como veis, tenemos tres ramas de tecnología, a su vez, con otras tres ramas, a excepción de la filosofía, que, bueno, tenemos una rama solo y ya está. Luego, por aquí, en la rama de tecnología industrial, tenemos, por un lado, agricultura, industria del metal e industria textil. Y, por último, o en principio, la tecnología militar, la cual se engloba con fuerzas armadas, que es la que me voy a centrar, artillería y naval. Así pues, una vez dicho esto, quiero que os fijéis también en que estos son cinco turnos. Tendría que pasar cinco turnos para que esto, esta tecnología se llevara a cabo y se investigara, se completara. Pero este buen señor se va a ir para acá, haciendo que esto pase a cuatro turnos, porque, bueno, es una mano de obra más y ayuda. Así que ayuda y adelanta seis mesesitos. Genial. Bien, he hablado de la tecnología, cosa que es muy importante. Podemos hablar también de otras naciones, naciones importantes o secundarias. Están todas menos los piratas, que es una nación sin ley, por así decirlo, que ataca a todo Kiski. Y que, bueno, no podemos hablar con ellos, nada. Bien, una vez dicho esto, podemos irnos a Provincia Unidas y decirle, oye, ¿qué tal si nos aliamos? Por ejemplo, aunque antes, sí, nos aliamos, hacemos una cosita que se llama Flandes, sí, Flandes, por ejemplo. Y le indicamos, ¿vale? Aquí están nuestros... Naciones Unidas, no, con Chiles. Nuestros... Ay, no es Provincias Unidas, eso. Le llaman a Naciones Unidas. Tecnología, no tienen nada, ok. Aunque podría darle yo fisiocracia, por intentar hacer algo más. Y Alianza Militar, eso, Alianza Militar, que sería lo de Alianza. Y qué más, pues un pago, un pago económico que sea altito, ¿no? Yo que sé, unos 11.000, por ejemplo. Pero dicen que no, así que, bueno, habría que hablar con ellos, ajustarle un poco las cuentas. Aquí haría yo un corte para que no estuviéramos perdiendo mucho tiempo. Y sí, mi objetivo es vender Flandes, donde tengo un ejército, como podéis ver, que, por cierto, aprovecho también para deciros que cada unidad cuesta un dinero. Podemos reclutar, por ejemplo, a este señor, una milicia. Y cuesta unos 560 y tantos. Tenemos un turno en crearse y tenemos los datos de las habilidades, del ataque cuerpo a cuerpo y demás. Habilidades también y estadísticas. Bueno, también tenemos una cosa muy importante y es el mantenimiento de dicha unidad. En cada unidad necesitamos mantenerla durante todos los turnos. Necesitamos darle un... O sea, como pagarle una tasa, ya sea por su trabajo o por su mantenimiento, como se llama, ¿vale? Y cada unidad es diferente, lógicamente. Algunas son más caras, más baratas y el mantenimiento es diferente. Ya sea por caballería o ya sea por unidades, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que es una infantería ligera, la cual, obviamente, pues cuesta más de mantener, ya que es mejor que la infantería de la milicia, ¿vale? Como veis ahí. Bien, ¿algo más? Bueno, tenemos ciudades y tal, como veis, Luxemburgo y demás que podríamos mejorar. Aquí tenemos, por ejemplo, estos talleres de hierro. Tenemos por aquí, bueno, Nápoles, la cual tiene, como veis, una iglesia, la cual voy a eliminar y quemar porque yo soy anti-iglesia. Por lo tanto, la eliminamos, aunque en parte sería interesante para llevar a más sacerdotes a esta parte. Pero, como digo, no me gusta. Así que, ¡fuera! Muy bien. Aquí tenemos, ¿qué? Pues, una zona de cultivo, lo cual nos genera todo esto. Mira, nos da 125 a la riqueza. Así que sería interesante y lo vamos a realizar. Me queda ya 5000 de oro, lo cual es poquito, pero suficiente de momento. Aquí tenemos más cosas que mejorar, que de momento no lo voy a mejorar, ya lo mejoraré luego. Y, lo dicho, tenemos un ejército aquí también en Lombardía que va a ir hacia aquí, va a ir al centro de Italia, a estos estados italianos, ya que, como ya he mirado previamente, es una nación que, bueno, no tiene aliados, al menos de momento, y, bueno, es la única región que tiene. ¿Qué pasa si tomamos la única región que tiene? Que esa nación desaparece por completo. Aquí tiene un ejército que es grande. Tiene cañones, tiene una infantería de línea que también es bastante buena y todo eso. Pero, pero, este ejército desaparecería si nosotros tomamos el centro de Italia. Ese, o sea, ese, ese ejército desaparecería al igual que su armada o todo lo que tuviera. Muy bien. Muy bien. Por ello, me interesa eliminar Flandes y venderlo. Así que voy a venderlo ya. Bueno, he conseguido vendérselo a Austria, ya que los demás, Francia al menos, me daban menos dinero. Y, por ejemplo, Prusia, que me interesaba bastante vendérselo, no lo aceptaban ni por 8.000. Y perder unos 2.000, la verdad es que no me molaba para nada. Así pues, tenemos retirada táctica y los individuos de aquí se han ido hacia aquí. Así que, aquí los tenemos y ahora podrían irse para acá del tirón. Por lo tanto, nos empezamos a reubicar y este señor, que es un libertino, que sirve para, por ejemplo, matar a este señor, a un gentil hombre. O para simplemente, simplemente, pues, intentar matar capitanes. O incluso llevarlo a alguna ciudad y sabotearla, o ver qué unidades tiene un ejército y todo eso. Bien. Vamos a unir este ejército aquí. Y Lombardía tampoco me interesa. Lombardía tampoco me interesa porque, como podéis observar, gano 255 de oro. Y, de momento, no he finalizado turno, si no me equivoco, por lo que os voy a enseñar el gobierno. Tenemos aquí los detalles, pero sobre todo los ingresos proyectados, donde tenemos un lado positivo, que serían los impuestos, los ingresos por comercio y otros. Y luego, lo negativo, ¿no? El pago del ejército, o sea, el mantenimiento de tanto el ejército por tierra como de la armada. Y luego, vigilancia ciudadana. Ingresos próximos se suman tal, tal y da unos 3.000. Obviamente, puedo aumentar esos impuestos, pero antes decir que, de momento, en cuanto a la diplomacia, tenemos estos aliados, estamos en guerra con estas facciones. Y tenemos socios comerciales con todos estos. Los socios comerciales es bastante importante, así que vamos a intentar eso, tener unos cuantos. Pero antes, la política. Tenemos dos tipos de impuestos. Uno para la nobleza y otro para las clases inferiores. ¿Qué pasa si ahora yo esto lo aumento? Pues, como veis, del verde pasa algunos al amarillo. Esto significa que esas ciudades están en cero, por así decirlo. No están ni contentas ni descontentas, pero están neutras, muy, muy neutras. El verde es felicidad y lo amarillo es como neutralidad. Pero, ojo cuidado, ¿vale? Ojo cuidado. Y el rojo, por ejemplo, pues, es el que están enfadados. Así que se pueden revelar. Y cuidadito también con eso. Como veis, vamos a aumentar los impuestos de la nobleza y de la clase inferior. Y veis que todo suma un tanto por ciento. Bastante bestia. Así que vamos a aprovecharlo. Luego tenemos aquí ministros. Ah, por cierto, también tenemos aquí los ingresos de América. Por lo tanto, vamos a subirlos también a tope, gente. A tope. Siempre y cuando se pueda, claro. Luego tenemos el comercio por aquí. El cual, como veis, estamos comerciando desde América. En Europa también, pero muy, muy, muy poco. Bueno, es más, por Europa no estamos comerciando, de hecho. Porque tendríamos que, o sea, tendría que haber aquí cosas que estaríamos comerciando. Y además que serían por tierra. Pero, como veis, no estamos comerciando. Y por mar, pues, sí que estamos comerciando desde América. Exportando lo que vendría siendo azúcar, tabaco, pieles. Hacia Francia, Nueva España y Génova. Que nos da un dinerito de mil ochocientos. Lo cual está muy bien. Pero si nos fijamos aquí arriba, hay un mercado mundial. El cual nos sitúa qué tipo de alimento, de lo que sea, es más rentable. En este caso, el marfil es súper rentable y se vende a 24. ¿Cómo podemos conseguir ese marfil? Bueno, pues, si vamos aquí y abrimos lo del globo terráqueo. Pues, podemos pasar a América, a Europa. Fijaos, podemos pasar a América en un momento. Pero, también, ya que estamos aquí. Aquí voy a crear esta residencia. Voy a pillar dos unidades de estas. Y tenemos aquí diferentes costas. De Brasil, marfil, Mozambique y las Indias Orientales. La costa de marfil, obviamente, es de marfil. Y vas a exportar mucho marfil. Por lo cual, esta costa es súper importante para tener un comercio bastante saludable en cuanto a economía se refiere. Aquí lo que habría que llevar son barcos, navíos, que sean comerciales. Muy bien. Y por ello, vamos a crear aquí, en estas zonas, un reclutamiento naval bastante vasto. Que, a priori, va a ser algo negativo, por así decirlo. Pero, a posteriori, espero que vaya mucho mejor. Es más, este lo que va a pillar va a ser esto. Y ya está. Va a pillar varias unidades de estas. Yo creo que con eso, más o menos, debería aguantar. Yo creo. Yo creo. Y luego, estos todos los navíos que hay aquí, pues los enviaré hacia esa costa. O hacia esa zona de marfil. Donde, bueno, pues podemos llevarlo hasta aquí. ¿Vale? Lo llevamos a este área grisácea. Y, bueno, pues simplemente se trasladan en dos turnos a esa costa o a donde tú quieras. Si quieres que vayan a América, pues se trasladan allí a América en dos turnitos. Hablando de América, vamos a irnos un momento aquí a Florida. En el cual tengo también a un señor para catarizar por aquí. Así que vamos a llevarlo. Y también tengo aquí una región que es Florida. Vamos a hacer esto. Esta granja de campesinos podría ser interesante a largo plazo. Bueno, corto realmente. Unos tres turnos. Ya me estaría dando dinero. Así que sí, es interesante. Al igual que estos auxiliares montados para ir a por Georgia. Muy bien. Bien. Donde tenemos una flota. La cual, pues, también va a ir a por Georgia. Aunque estoy pensando en enviar esta flota aquí. Tampoco serían muchos turnos. Uno, dos, tres turnos en llegar aquí. Y podría ser interesante quizás para hacerse con Montagnais. Que como veis es una nación inuit. Así que, hey, podría ser interesante. Me lo pensaré. Yo creo que sí, gente. Lo malo que estos cañones pueden ser muy rentables. Vale. Pues lo que haré seguramente será dejar a este ejército aquí. Y enviar el navío a esta parte. Y llevarlo a una costa. A la costa de marfil para que, bueno. Allí, en esa costa de marfil, obviamente habrá otras naciones que quieran pillar ese marfil. Por lo tanto, habrá combates navales o luchas de poder. Bien. Vamos a ver el... ¿Ya va bien el juego? Hola. Es que hay algunas veces que se... No sé por qué se laguea esto. Y no lo entiendo. ¿Ya está? Venga, va. No me suele pasar, eh. No me suele pasar. Vale, pues voy a cargar partida. Porque esto no suele pasar nunca. Vale. Y ya estaría, ¿no? Sí, estupendo. Ya están. Los FPS es constante. Que, por cierto, los tenéis aquí en la parte superior izquierda. Aunque no estoy seguro de que se vean. Vale. Como digo, tenemos que ir a por Roma. Ya he situado aquí un ejército. Espero que este no se una a Roma. Porque entonces sería un fail tremendo. Y ya de paso, ¿por qué no? Vamos a pillar aquí una unidad de piqueros para que ayude. Por otra parte, esto, como digo. Podríamos hacer estos talleres de hierro. ¿Cuánto antes? Y este también, ¿por qué no? Aunque, uff, estoy empezando a tener algunos problemas económicos ya. En fin. De momento, esto está ganando unos 54 de oro. Por lo cual, vender Gibraltar podría ser una gran solución. ¿A quién se lo vendemos? ¿A Francia, por ejemplo? Y que nos deje poder pasar. Pues, de momento, vamos a esperar tres turnos. Porque nos da un poquito igual. También podemos vender Cerdeña y Lombardía. Lombardía podría ser más interesante en vender. Porque seguramente entraremos en guerra con alguna facción de aquí. Ya sea Saboya o la que sea. ¿Podemos finalizar el turno? Ahora, sí. Así pues, es un turno muy largo. Pero también ha servido para explicar todo esto un poquito. Fijaos, provincias unidas y guerra declarada. Sus aliados son Austria, Gran Bretaña y nosotros tenemos a Bavaria, Francia y Nueva España. Se nos unen Francia y Nueva España y a ellos no se les une nada, ninguno. Así que genial. Porque solamente estamos ahora en guerra con, además de las naciones Cherokee, los piratas y los que ya teníamos en guerra, solamente las provincias unidas. Pero las provincias unidas, como habéis visto, tienen un huevo de dinero. Así que es una gran nación y que va a ser chunga. Va a ser chunga. Piratas que me atacan. No porfa, please. No porfa, please. Déjame tú. Déjame tú. Déjame tú. Vale, ¿qué unidades tiene? A lo mejor podríamos reventarlo y tener una primera batalla naval. Bueno, no tiene, es una muy buena unidad de flota. Las demás no, pero es que teniendo en cuenta que nosotros tenemos, no, somos inferiores. ¡Huir! ¡Huir! Al menos, mira, al menos nos acercamos un poquito a la costa. En fin, vamos a darle una velocidad rápida, ya que, fijaos, un gentil hombre que se ha reclutado en España, estupendo, el cual va a ir, como vais a observar, investigación y tecnología. Esto ha sido mucha suerte, esto no suele ocurrir. Fijaos, tres turnos, pues te vas a venir ya para acá, campeón. Y pasa a dos turnos. Sí, señor, súper rapiduti. Aquí, por cierto, esto lo destruí. Ya podemos crear algo, como una escuela en este caso. Y aquí también, una escuela. Esto, por cierto, lo estamos haciendo y esto nos genera unos 1200, ¿vale? Por otra parte, aquí ya podemos combatir. Mira, aquí están creando unos viñedos, los cuales sería bastante interesante crearlos nosotros. Podríamos esperar y que lo creen ellos, ya que los viñedos creo que costaban unos 500 de oro. Y podemos aprovecharnos así de sus construcciones. Por ejemplo, esperar dos turnos para que hagan un cuartel o lo que sea. Pero no me interesa. Me interesa ya declararles la guerra. Vamos a pedir ayuda, sí. Porque si se les une Francia porque nosotros no le pidamos ayuda, o Venecia o Génova, tendríamos un problema. Tratado comercial cancelado con Génova, amigos. Génova se les ha unido seguramente. Misión asignada, ok. Y mierda. Algunos aliados se han negado a unirse a tu bando. Estupendo. Pues no tendría que haberlo hecho, gente. No tendría que haberlo hecho. Y bueno, mira, tenemos reclamar la rendición. En este caso no se van a rendir. ¿Por qué? Porque tienen una sola región. Por lo tanto, si se rindieran sería su exterminio. Así que prefieren luchar. Por otra parte, como veis, solamente tienen un ejército de medios cañones. Que, bueno, a ver, los medios cañones también. Pero, a ver, tienen que dar, ¿no? Por otra parte, tienen muchísimos ciudadanos armados. Que ahora hablaré de ello. Y como veis, son muy malos. Tienen una moral muy pobre. Una precisión también pobre. Todo pobre. Así que, bueno, contra este ejército lo mejor es hacer un autorresolver asalto. Aunque también podemos jugarlo nosotros. Y también podemos continuar el asedio. Pero, como vemos, turno hasta la rendición sería 5. Si continuáramos el asedio, esto se quedaría así parado. Pero, claro, una unidad suya, esta de aquí, podría venir en su ayuda. Y eso no nos interesa. Así que autorresolvemos por el bien de este capítulo. Pero, ya que quiero que sea todo rapiduti. Bien, tenían fortificaciones. Lo cual estaba bien. Pero, como digo, me interesaba más el hacerlo automáticamente. Y ahora tenemos que reparar todo esto. Me estoy quedando sin dinero. Y Génova ahora está en guerra con nosotros. Por lo tanto, vamos a pillar Lombardía. Y quizás se lo ofrezca a Francia por un aliado de paz o algo. Así que, nada, voy a hablar con las naciones. Y eso, quiero un poquito más de dinero. Vamos a ello. Vale, pues le he vendido Lombardía a Francia al final. Que seguimos siendo aliados, por supuesto. Aunque, bueno, ya no tan amigables, por desgracia. Porque no se me han unido a la guerra. Por otra parte, decir que... Que, bueno, tenemos ahora dinero para mejorar a viñedos o crear viñedos. Lo cual me daría unos 500, dependiendo también de la zona. Por ejemplo, aquí pues me daría un poquito menos. Pero en dos turnos nos darían ingresos. O sea, dentro de cuatro turnos tendríamos ingresos por parte de estos viñedos. Así que sería interesante el hacerlo ya. Porque son muy pocos turnos. Es a corto plazo y no a medio plazo como otras cosas que son 10 turnos o por ahí. Por ejemplo, estos talleres de hierro pues pasan de 600 a 900. ¿Son interesantes? Bueno, ganaríamos 300 solos. Son tres turnacos que nos tendríamos que comer. Sobre todo 2.000. Y serían unos 7 turnos. O 6 turnos. Pongamos 6 turnos para empezar a recibir ganancias de ellos. Lo cual no me interesa. Y serían unas ganancias que serían más 300. O sea, o 300 poco. Lo cual no me convence como para mejorarlo. ¿Entendéis? Bien. Por otra parte, aquí estamos ganando ahora mismo 500. Bueno, 450. Voy a eximir a la región de impuestos. Para que así estén un poquito mejor. Y como veis, tenemos dos partes. Una positiva y otra negativa de ambos. Esta es la nobleza y esta es la clase inferior. Vale. O la clase baja. Tenemos el tema de la fuerza cuarnecida. Es por aquí de la vigilancia. De todo esto. Que obviamente pues suma. Vale. Suma en el valor obviamente positivo. Influencia positiva. Y en lo negativo pues tienen resistencia a la ocupación. ¿Por qué? Porque toda esta población que es un millón y medio. Pues oye, se está resistiendo a la ocupación extranjera. Que somos nosotros España. ¿No? Así que es normal. Lo bueno que es católica. Así que no hay problemas religiosos. Disturbios religiosos. Así que genial. Muy bien. Una vez dicho esto. Pues pasaríamos a lo que vendría siendo otra cosilla. Como por ejemplo esto de aquí. Que no lo he hecho antes. Y que se me ha olvidado. Y yo creo que ya estaría todo. Muy bien. Por aquí. Uy. Esta unidad al final se me olvidó hacerla combatir. Pero bueno. Podemos llevarla para allá. Aunque ahora que lo pienso. Esto es como están. Esto está más o menos bien. Voy a llevar. No. Lo voy a dejar así tal cual. Y ya está. Esto van a estar construyendo esta escuela. Como ya he dicho. Y ahora con este dinero. Lo que podemos hacer es crear un ejército aquí en Madrid. Para ir a por Marruecos. Por cierto. He hecho algunos intercambios tecnológicos. Y también he podido hacer con Portugal. Lo que vendría siendo. Pues. Un nuevo. Un nuevo tratado comercial. En el cual. Como veis. Y con Prusia también. Y me genera un dinerito. Y por ello voy a ganar 2.500. Genova se me había ido. Y estábamos ganando menos de 2.000. Pero ahora con estos nuevos. Pues vamos a ganar 2.500. Que está muy bien. Por otra parte. Este ya lo podemos poner por aquí. Y Genova lo más seguro es que nos ataque. Un ataque o algo. Así que bueno. De momento yo creo que podríamos ir a por ellos. Y combatir contra este ejército. Quizás. O no. No lo sé. Porque. Bueno. Tenemos un galeón. Así que sí. Deberíamos poder. ¿No? Dos. Flotas de estas. Podrían contra una de ellas. Se supone. Y este Antonio. Pues también debería poder contra la otra. Si son dos unidades. Claro. Si reclutan más unidades. Podríamos tener ya. Algunos problemas más sirios. Así que nada. Genial. Genial. Realmente genial. Por aquí. ¿Qué están haciendo? Mira. En un turno. Pillan un cuartel provincial. Por lo que sería sumamente interesante. Esperar un turno solo. Para atacarles. Con este ejército tan pobre. Sí. Con ese ejército tan pobre. Aunque sea. Pero voy a pillar un poquito más. De unidades. Por si acaso. Y por aquí también. Ya de paso. Vale. Algo más. Algo más. Algo más. A ver. Reclutamiento. Podría pillar. Esta infantería de línea. Podría ser interesante. Pero cuesta mucho. De momento no. Vamos a ahorrar. En mantenimiento de unidades. Con esa milicia. Bien. Una vez dicho esto. Tenemos la investigación tecnológica. Que en dos turnos. Podremos pillar carabineros. Y no me olvido. De las Américas. En el. La cual. Aquí podemos crear también. Alguna cosilla. Que bueno. Podría ser interesante. Ya que me genera también riqueza. Y en tres turnos. Pues me daría. Algo de dinero. Así que. Guay. Por otra parte. Por aquí. Estamos pillando todo. Genial. Y aquí ya podríamos ir a por las naciones Cherokis. Hay un amigo en mi amigo. ¿Te imaginas? Vale. Vamos a ir a por ellos. Y os voy a mostrar un poquito. Como va esto de las batallas. Como veis. Asediamos la zona. Pero vamos a mantener el asedio. Si estos no se rinden. En dos turnos. Lo habremos conquistado. Así pues. Simplemente. Esperamos. También podemos reclamar la rendición. Si la reclamamos. Pues. Se tendrían que largar. A otra ciudad suya. Y tienen dos. Así que. Yo creo que también sería importante. El cargárselo ya. Así que vamos a atacarles. Que cojones. Vamos a atacarle manualmente. Porque como lo haga. Autoresolviéndolo. Seguro. Seguro que me. Que me da problemas. Así que. Nada. Vamos a saltarlo. Y vamos a ver también esos cañones. Primera batalla. Va a ser. Voy a jugarla. Más o menos rápida. Aunque. Explicaré algunas cosillas. Pero vamos. De forma rápida. Y gente. El peor enemigo de un mechachis. Está lloviendo tío. ¿Por qué llueve? ¿Por qué llueve? Bien. Tenemos unos cañones que vamos a colocar aquí. Por ejemplo. Es importante la zona. Porque obviamente. Si está debajo. De una colina. Pues lógicamente. No van a tener ángulo. Así que. Importante eso. Luego tenemos por aquí. Dos unidades. Ok. Muy bien. Y luego tenemos. A esta caballería. Que es bastante buena. Así que. Nada. Vamos a colocarla por aquí. Y por aquí. Perfecto. Como veis. Está lloviendo. Un día. Un día chungo. Pero bueno. Es lo que hay. Como somos nosotros los que atacamos. Pues igual me lo he complicado de más. Pero lo único que hay que hacer es. Hacer que huyan. Así que. Nada. Vamos a llegar a estas unidades por aquí. Ok. Y ok. Y a estas unidades. Por aquí. Guay. Vamos a ir a por estos arqueros ya. Que son sus generales. Así que. Me interesa. Ir. Como digo. A por ellos. Pero ya. Como veis. Tiene más que una carguita. Mira. Hay gente volando. Y aquí. Vamos. A hacer lo mismo. Fijaros que su general ya huye. Ahí entra. Ahí entra. Deberían. Eliminarse ya. En parte. Vamos a pillar. Los cañones. Para que disparen a esta zona. Y aquí como digo. Deberíamos ganar ya. Ahí está. Lo estamos haciendo. Vamos a ir ahora. A por esta peña. Creo yo. O a por la detrás. Podríamos ir a por la detrás. Sin más. Lo único que tenemos que hacer. Es que huya. Así que. Eso es lo que. A mí más. Me interesa. Ahora mismo. Y me interesa también. Ir a por estos arqueros. Porque su general. Y su general. Todavía no ha muerto. Así que me interesa. El mostrarlo. Amigos. Muy bien. Por aquí. Bueno. Mira. Fijaos. Se está disparando. Igual. Una bala. Me llega a dar. De rebote. Como el aqua planning. Vamos a dejar de disparar. Que va a ser lo más. Sensato. ¿Qué cojones? ¿Por qué me huye esta unidad? Tío. ¿Por qué me huye esa unidad? Así por la cara. Bueno. Da igual. No pasa nada. ¿Por qué me huye? O sea. He recibido daño. Quizás he recibido daño. Así en plan. Tontamente. Que puede serlo. Pero bueno. Su general. Me cago en todo. Quiero cargarme al general. Para que esto sea más fácil. Vente para acá. Campeón. ¿Qué? ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué os vais a otra zona? ¿Qué estáis haciendo? Indígenas ramados. Pero si les... ¿Queréis correr? Por Dios. ¿Queréis correr? ¿Y vosotros a dónde vais? ¿Queréis ir a por estos arqueros? Que vayáis para allá. Cojones. El juego es muy ortopédico por desgracia. Pero venga. Vamos. Vosotros podéis ir para allá. E ir para allá. Venga. Corriendo. Vámonos. Gracias. Vale. Como decía. Estos se van a ir para allá. Y estos. A ver si podemos reventar al de la banderita. Porque. Es bastante importante. El cargarse a su general. Que ya no podemos ir. Ah no. Si, si, si. Podemos ir todavía. Vale. Vamos a activar el juego a discreción. Venga. Cojones. Corre. Madre mía. Chaval. Quería hacerlo esto súper rápido. Pero estoy teniendo problemitas. Venga. Dispara. Crack. Se me ha un. Bueno. Esta unidad. Ha recobrado. La moral. Por suerte. Que tampoco sé muy bien. Como la hemos perdido. Creo que habrá sido. A lo mejor. De algún. Cañonazo. Tío. A ver si puedes. Matar a estos. En serio tío. Que mala suerte. Estoy teniendo colega. Basta ya. Por Dios. Hola. Puedes matar a estos. Mierda. Es que como. Lo veis. Es que están como divididos. Y eso me fastidia completamente. ¿Queréis correr para allá? Malditos. Ay. Qué otopédico todo tío. Venga anda. Y por lo tanto. Por aquí. Que no me olvido. De esta unidad. Corre. Que te pilla. Corre. Que te pillo. Venga. Qué tal. Si los matáis. Qué tal. Qué tal. A ver si hay suerte. El general está aquí. Hay. 23 unidades. Un cuarto de. Un cuarto de todas. Un cuarto de todas. Y aún así. No me cargo al general. Tío. Si es que soy gafe. Me cago en panini. Chaval. Eso sí. Luego van a por mí. Me matan a tres unidades del general. Y resulta que es el general. Estoy exagerando un poco. Pero ya me entendéis. En fin. Vamos a volver. Y aquí. Pues ya no tenemos más nada que hacer. Así que nada. Nos volvemos también. Vamos a hacer esto rápido. Y me cago en todo. Mira que lo quería. Mira que lo quería hacer. Rápido todo. Pues nada. Toda la mala suerte. Todo el ejército despredigado. Es que me cago en panini. Chaval. Yo y mi mala suerte. Además que esto tampoco suele ocurrir siempre. Pues nada. ¿Qué tal si estos avanzan o algo? Vale. Vamos a ir a por esta peña. Vamos a ir de uno en uno. Indígenas nativos. Muy bien. Pues vamos a ir a por ellos. Yo que sé. Vamos a ir para allá. Ya iba a disparar con los cañones. Venga va va va. Esos cañonazos están guay. Esos cañonazos están muy pero que muy guay. Ahí está. Disparamos. Esos van a empezar. Ahí está. A tintinear. A por ellos ya. Y a por ellos ya. Disparamos. Estos ya empiezan a huir. Más o menos. Vamos a dejar de disparar cañonazos. Porque nos pueden reventar. Y ya estaría. Empiezan a huir. Y victoria. Venga va 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 va. Aquí podemos hacer dos cosas. Finalizar batalla o continuar. En este caso continuar no nos ayudaría. Porque como estamos asediándolos nosotros. Al finalizar batalla y haber ganado. Ya es suficiente. Porque los exterminamos a todos. Puesto que están en una ciudad. Se supone. ¿Vale? Así que como veis lo exterminamos a todos. En cambio si hubiese sido un combate normal por aquí. Que pido perdón porque ha sido lamentable el gameplay. Pero bueno. Es lo que hay. Tampoco había que esperar aquí mucho. Tenemos aquí que convierte el population. No. Esto no me interesa mucho. Aunque podríamos pillar estas unidades. Que podrían estar un poco mejor. Pero de realmente no me interesan. No me interesan. No me interesan. Vamos a pillar estas unidades. Ok. Y vamos a hacer otra cosita. Esto lo voy a quemar. Bueno. ¿Cuánto cuesta el repararlo tío? 300. Sí. Prefiero quemarlo. Infraestructura. Paso también. Y aquí tenemos a nuestro ejército. Nuestro ejército que por ejemplo. Podríamos. Claca. Agrupar y unir. Pero. Me interesa más. El reabastecer unidades. Así que nada. Reabastecemos un poquito. Al general también. Ya de paso. ¿Cuánto cuesta el general? 107. Bueno. Voy a pasar. Por ahorrar un poquito. Y aquí. Estas unidades. Pues. Podemos. Bajarnos aquí. Podemos bajarnos aquí. Simplemente. Que se me han olvidado. Porque estos tíos. Podrían haber ayudado. Ya que estos. Estarían al lado. Y nos ayudarían. Pero bueno. Pero bueno. El caso es que. Nos vamos a ir para acá. Para irnos. A esta zona de aquí. Lo antes posible. Así que nada. En dos turnos más. Lo conseguiríamos. Bien. Hablando de turnos y demás. Aquí tenemos. Una zona. Donde en seis turnos. Conseguiríamos. A San Mar. Pero si quitamos los impuestos. Que son 68. Lo haríamos. Un turnito antes. Así que. Me interesa. El realizarlo. Un turno. Antes. Bien. Continuamos. Continuamos. Por. 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 Por aquí. Donde vemos. Que el reclutamiento. Quedan ya dos turnos. Para el galeón. Así que. Genial. Y también. Y también. Que se me han pillado. Estas unidades. Esta de momento. La voy a pillar. Si la voy a pillar. Porque tienen un buen ataque. Cuerpo a cuerpo. Dentro de lo que cabe. Aunque no puedan disparar. Y tal. Así que. Si. Me lo quedo. Por otra parte. Por aquí. En España. Que tenemos. Tenemos a este señor. Que está esperando. Para atacar aquí. Que por cierto. La construcción. Queda todavía. Un turno. Así que. Por qué no. Podríamos esperar. A que lo terminen. De construir. Y aquí. Podríamos reclutar. A estas unidades. Que ya lo estamos atrapando. Haciendo. Así que. Guay. Vamos a quedarnos aquí dentro. Y. Tan tranquilamente. Amigos. Tan tranquilamente. Aquí estamos pillando. Otra unidad naval. Si. La cual. Nos podría ayudar. Para enfrentarnos. A Génova. Vale. Estaría ya todo. Gente. Simplemente. Tendríamos que finalizar el turno. Creo que no se me olvida nada. Y. Y vamos a ello. Porque me parece. Que tampoco tenemos. Nada para. No. No tenemos nada por aquí. Así que. Finalizamos turno. Y fijaos que estamos en el año 1700. Lo ves. Se me había olvidado el libertino moverlo. Pero bueno. 1700. Y ahora pasaremos al 1701. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado dos turnos. Sí señor. Sí señor. Para el año 1727. Mi objetivo sería ya tener Francia. O al menos ir a por Francia. Pero ya veremos. Por cierto. Estamos en una zona donde. Estos tíos. Que son enemigos. Pues. Sacan algún barco. Y nosotros nos los cargamos. O podemos declinar la petición de ataque. Sale que atacamos. Porque se han metido en nuestro área de ataque. Pero podemos decir. Ey. Pues. Yo que sé. Que salgan y vayan a donde quieran. Por ejemplo. Pero en este caso. Me interesa más eliminarlos. Carta de condiciones. Georgia. Esto significa que está un poco mal. ¿En qué está mal? Pues. En el orden público. Podríamos haber quitado los impuestos. Ya que me daba cero. Y ha sido un fail bastante grande. Pero bueno. Aquí ya podemos colocarnos todos. Y en unos dos turnos. Podríamos ir a por esas. A por estas. Regiones. Así que. Eso es lo que voy a hacer. Voy a ir ya para allá. Y bueno. Prácticamente. Eso. Me voy a ir también por aquí. Esto como está. ¿Lo veis? Tiene disturbios religiosos. Pero en el próximo turno. Aumentaré el protestantismo. Un 20%. Así que. Genial. Tendrán menos problemas. En cuanto a. A religión. Y si. Aquí aumento. Un 20%. Muy simple. Porque son 4.500. De ciudadanos. En cambio. Aquí en. En Marruecos. Como observaréis. Al ser casi 2 millones. Pues lo único que avanza. Es un 1%. En fin. ¿Qué están creando? Pues están creando esta escuela de poesía. Palacio de Pasha. Eh. Que Pasha. Vale. Eh. Me interesa que hagan esta escuela. Pues. En parte sí. Porque nos ahorraría. Esta escuela. Que es lo que sería. Prácticamente. A ver. Eh. No podríamos verlo. ¿No? Sería como la ópera. Imagino. Al menos. Mínimo. Como la ópera. Podría ser interesante. Por otra parte. Aquí la ópera. Ya está casi construida. Falta todavía un turnito. Hemos ganado más dinerito. Eh. Fijaos que vamos ganando unos 3.000 de oro. Gracias a los ingresos comerciales. Que ayudan bastante. Bien. En este turno. Ya tenemos esta flota. Y en el próximo tendremos galeones. Así que guay. Yo creo que voy a pillar. Aún así. Un poquito más de. De reclutamiento. Porque al final. Eh. Es importante. Sí señor. Es importante que la armada sea buena. Así que eso. Queda dicho. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos más unidades. Que bien pueden pasar. Para acá. Y en el próximo turno. Quizás atacar. Pero no me interesa. Como digo. Así que. Vamos a pillar. Un poquito más. De unidades de milicia. De momento. Y a llevarlas hacia aquí. Como veis. Nos cuesta casi unos. 3.000. 4 unidades. Y de momento. Portugal. Pues no sé que está haciendo. Lo que vemos. Es que está construyendo. Y como somos socios. Comerciales. Podemos ver. Lo que está construyendo. En este caso. Está construyendo un cuartel. Y también una cámara del gobernador. Que sería quizás muy interesante. Que la terminara de crear. Ya que eso cuesta un dinero. Al igual que el cuartel. Aunque también es cierto. Que el cuartel. En cuanto lo tengan. Pues van a poder reclutar. Unidades más potentes. Como por ejemplo. La infantería de línea colonial. Y no la brigada irlandesa. Que bueno. Está también bien. Pero es inferior. Pero bueno. Ya veremos. Ganan un dinero total. De 1.600. Que imagino que irá subiendo. Portugal es Portugal. Es lo único que tienen. Así que si nos los cargamos. Sería muy muy interesante. Además. Me interesa más. Así a priori. Exterminar a Marruecos. Y eso. ¿Vale? Para así poder. Luego. Largarme de Marruecos. Y quedarme. Yo que sé. Con un ejército. Más o menos. Medianamente. Pequeño. Aquí. Y el otro ejército. Mandarlo a Portugal. Y conquistarlo. Pero eso ya se verá. En el próximo capítulo. Porque de momento. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre. Muchas gracias. Por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.